El sábado por la tarde se presentó una falla en el equipo de bombeo de los pozos Apalinamés 5 y 6 que suministran el agua potable en las colonias Loma Linda, Puerta del Oriente y Oscar Valdés. Inmediatamente se repararon. Agradecemos que hayan tomado nuestra llamada, nuestra insistencia, porque duramos cuatro días sin agua. Como pueden ver ya comencé a lavar, tenía bastantita ropa, son cuatro días, es bastante tiempo. ¿Y qué otras cosas empezó a hacer? Pues a lavar trastes, a lavar baño, a trapear, a recoger la casa, porque realmente el agua es muy necesario. El retraso se debió a una baja tensión y posteriormente a la falta de electricidad en esa zona, lo que retrasó el servicio hasta el martes a las 2 de la tarde. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.